¡Suscríbete! Hola, ¿tienes un minuto? Buenos días. No estamos tan mal. ¿Qué te piensas? Que si tonta del culo que me chupó el dedo y que me había creado estos asquerosos truquitos. Hay trabajos mucho peores. Sí, claro. Podríamos estar en la casa de campo chupando pollas. ¿Por qué no nos vamos? Elani, mira cómo estamos. Tía, despiértanos. Eres una zorra mentirosa. Pusilante. ¿Piensan cuánto engordaría el cheque con esto? ¿Me están mirando las tetas? ¿No pretenderéis que os pague una jornada entera por la chiquita esta que acaba de entrar? ¿Usted cree en las ciencias ocultas? ¿Qué? Hacé hacerte unas vacaciones. No, de verdad te lo digo. ¡Yenifer! ¡Yenifer! ¡No necesitamos que está buce! No le dices a tu puta madre que te la chupé ella, que lo mismo te da más gustito, ¿es pedazo cabrón? Es una película que muestra una realidad que la tenemos alrededor, que muchas veces no nos paramos a pensar porque todo nos viene muy dado y con muchas prisas y con mucha necesidad a todos los niveles, ya no solo de trabajo, sino de sentirse una persona realizada, de trabajar, de tener una dignidad. Es un personaje derrotado por la vida, entonces, más que de hacer, tuve que deshacer, tuve que engordar, tuve que no poner maquillaje, dejar crecer pelo, para mostrar en el momento en el que se encontraba ella y en el momento de frustración y de derrota, poderlo marcar de alguna forma. Evidentemente con tipazo y ropa de puta madre no se hace eso. ¿Cómo que no? No, no te sale luego. Y yo creo que es importantísimo poderte, además de crear un personaje a nivel interior y crear una línea de pensamiento y crear un personaje entero, es importantísimo también la parte física que acompañe a todo eso. La experiencia propia, sí, no he tenido momentos tan bestias de estar tan al límite de cómo está el personaje, pero sí que he tenido momentos en los que no he tenido trabajo y ha parecido que no había luz al final del camino. Que por mucho que te esfuerces, que no pasa nada. Ahí sí que tenemos un punto en común las dos. Y desde luego alrededor mío hay mucha gente que está sufriéndolo también. Yo intento no juzgar nunca a los personajes que hago. Si los juzgo no los puedo interpretar. Y intento entenderlos. Desde ahí sé que puedo mostrar lo que les pasa a ellos. Ha sido muy bueno, me he aprendido un montón. No te dejaba para nada parar. No sabías nunca cuando estabas en plano, con lo cual tenías que estar todo el rato actuando, todo el rato creando situaciones, creando estados de ánimo, en el momento. Se ha podido improvisar dentro de que estaba muy marcado el guión. Trabajar con él ha sido un placer. Yo nunca pensé que viviría nada de lo que estoy viviendo. Nunca, nunca, porque nunca tuve. Yo de pequeña no quería ser actriz, yo no tenía una vocación de pequeña, yo bailaba y tal, pero no. Y conforme fui empezando a trabajar, me di cuenta de que realmente era lo que quería hacer. Con lo cual todo ha sido nuevo, todo me ha venido de sorpresa y todo le doy las gracias al universo por haberme podido dar la oportunidad también de poder trabajar en lo que me gusta, que eso es hoy en día. Si antes era complicado, pues hoy en día ni te cuento, ¿no? Pues en un principio empecé a trabajar con José Sacristán, que hacía su hija, pues él me abrió un mundo, ¿sabes? Después Carmen Machi, me flipa trabajar con ella, Blanca Portillo, Berominga Chegui, me encanta, o sea, y que es más joven, o sea, no sé, yo creo que hay mucho talento en España y hay mucha gente que a mí me sirven de referentes y que tienen trabajos maravillosos. A mí me encantaría trabajar con Munchalmendari, porque le tengo mucho cariño y además me encanta el cine que hace. Y hemos empezado ahí de ahora, tenemos siete capis y en principio no hay nada más. Tengo cosas que no están firmadas, que no les voy a decir, que no se caen y luego quedo como una bocaza, ¿sabes? De mejor lo explico. De que acabe la serie, bueno, pues son nueve años de trabajo en equipo, entonces ya no solo es a nivel profesional, es que es a nivel personal, que se te acaba una etapa en la que te has relacionado durante nueve años con la misma gente, que nos han pasado muchas cosas a todos, ya no solo a los actores, sino es una serie que además de los actores hemos seguido desde el principio todos, menos Carmen y Ana Polvorosa, el equipo técnico han sido los mismos, menos cambios muy puntuales, entonces claro, eso une mucho, ¿no? Y luego en el trabajo pues yo creo que hemos crecido increíble, todos, porque los guioneses han crecido con nosotros, los directores han crecido también, entonces yo creo que hemos ido a más todos. Tenemos pena, estamos tristes, pero bueno. Claro, ha sido toda una era. Todo empieza y todo acaba, exacto. Ya por otra cosa. Bueno. Ya por más cosas. Esperemos. Sí. Os mando un beso muy fuerte a todos los que veis Ojo Crítico y a ver temporal, por favor. Os mando un beso muy fuerte a todos los que veis Ojo Crítico y a ver temporal, por favor. Os mando un beso muy fuerte a todos los que veis Ojo Crítico y a ver temporal, por favor.